Justamente nos vamos a meter en un tema que ya hemos abordado, que permanentemente en todos los medios de comunicación del mundo se está abordando y no es para menos, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania. Dos millones de personas ya han tenido que abandonar Ucrania, entre ellas medio millón de niños. Los bombardeos han llegado a destruir un hospital materno infantil. La verdad que una invasión sin límites que apenas estruja el corazón. Ayer veía imágenes de familias separándose y uno no puede creer que esté pasando esto hoy. Las imágenes son durísimas. Observar el horror de la guerra por televisión y ver lo que está sucediendo entre esos dos países de verdad es tremendo. Bueno, algunas imágenes que estamos viendo son tremendas. El presidente ucraniano no va a dar tregua, no va a parar tampoco, dice, va a resistir hasta las últimas consecuencias. Hay charlas diplomáticas, se trata de llegar a un consenso. Por ejemplo, una de las posibilidades es acordar que Ucrania, tal como pretende Rusia, no ingrese a la OTAN. En lo que no está dispuesta Ucrania a ceder es en que finalmente Crimea quede en manos de Rusia. Y allí es donde justamente las conversaciones comienzan a complicarse porque una de las partes está dispuesta a ceder, pero no tanto como se le exige. Y bueno, mientras tanto nosotros desandamos el camino, el dolor y las historias que se dan desde allá. Por eso ya mismo vamos a charlar con Ricardo Núñez, que es empresario argentino, que vivía en Ucrania y se tuvo que ir a Polonia. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Ricardo? Bueno, me imagino que esas horas... Perdón, iba a decir, sí. No, me gustaría realmente contextualizar un poco los comentarios que han hecho. Sí. Porque hay algunas cosas que deberíamos saber todos que hacen a la consecuencia de la guerra, digamos. Ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, que el vocero del Kremlin acaba de decir que ellos cesarían la invasión y cesarían el bombardeo o lo que sea, si Ucrania se, primero, desmilitariza. Sí. Segundo, se desnasifica. Escuchen los términos. Tercero, si le reconoce a Rusia la soberanía total sobre Crimea. Si le reconoce la soberanía a los países, a las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk. Y si reforma la Constitución y, por supuesto, renuncia a entrar a la OTAN, ¿sí? Para siempre. Ustedes imagínense que lo que se está planteando es una cosa absolutamente imposible porque dejaría a Ucrania a merced de Rusia como si fuera un corredor más, un terreno, el terreno, el patio trasero de la casa. La playa de estacionamiento. Exactamente. Hay que saber bien, digamos, tenemos que todos tener conciencia de lo que está queriendo hacer Rusia. Sí, efectivamente. Digamos, nadie se puede meter en la cabeza de Putin porque seguramente no hay un tratado de psiquiatría que pueda hacer entender lo que está haciendo este hombre, ¿cierto? Yo tengo, lamentablemente, he visto mucho de esto porque hace muchos años que vivo en Ucrania. Hace 10 años que estoy instalado, pero tengo negocios en Ucrania desde el año 1998. Y lo he visto a Putin actuar durante mucho tiempo. Putin hace 20 años que está en el poder. Y en los últimos tiempos Putin ha dado las señales de lo que va a hacer y lo que está haciendo. O sea, de lo que está cumpliendo. Lo primero que hizo fue proclamar hace muchos años que Crimea era de Rusia y la ocupó y la anexó. Lo segundo que hizo fue que las repúblicas separatistas, esas dos regiones, eran rusas porque eran de la etnia rusa. Entonces las sublevó y las declaró como repúblicas separatistas. Después, en mayo del año pasado, rodeó Polonia, la rodeó a Polonia con militares y con equipamiento militar bajo el pretexto de que eran todas maniobras defensivas. Y lo que en realidad estaba haciendo era preparar esto que fue la invasión. Hasta el día anterior a la invasión juraba que no quería invadir Ucrania. Pero el día de fue cuando apareció por televisión en directo hablando de Ucrania como un país que no existía, que no tenía soberanía, que no tenía etnia, que los ucranianos eran corruptos y drogadictos y además que no merecían tener un Estado jurídicamente conformar un Estado. Entonces, a partir de ahí, al otro día reconoció a las repúblicas separatistas y lo que hizo inmediatamente fue firmar con las repúblicas separatistas que si ustedes supieran lo que son las repúblicas separatistas realmente le darían expresión a lo que estoy diciendo y firmó con las repúblicas separatistas y firmó un acuerdo de ellas de asistencia recíproca, cultural, industrial, armada y declaró inmediatamente que iba a proteger a las repúblicas separatistas por esos tratados, iba a preservar la paz. Entonces desplazó todas sus fuerzas que estaban apostadas en la zona de las repúblicas separatistas a proteger la paz de las repúblicas separatistas y las repúblicas separatistas tienen 120 kilómetros de la frontera con Rusia y el ejército llegó a los 300 y pico, ¿me entienden? O sea, tenemos que reconstruir la historia porque este hombre no va a parar y trata de hacer desaparecer Ucrania y Ucrania es Europa. A ver, Ucrania no solamente es Europa porque está dentro de Europa Central, como está Polonia dentro de Europa Central, como está Checolovacia dentro de Europa Central, sino que Ucrania quiere ser ucraniana, quiere ser europea. Hace 31 años declararon su independencia. La generación que hoy vive, que tenía 15 años cuando declararon independencia y que hoy tiene 45 años, vivieron 30 años independientes como ucranianos y con un país que se llama República de Ucrania y que también comprendía Crimea, pero son ucranianos con vocación europea. Aquellos que a lo mejor se acuerdan del comunismo están fuera del circuito de la producción, del circuito económico, del circuito social, de los circuitos que hacen progresar un país. Son gente grande, son pensionados. Entonces, el objetivo primero que tiene Putin es que Ucrania no sea europea. Ricardo, y en medio de todo esto es su historia personal, ¿no? Vivía ahí en Ucrania y después, a partir del 24 de febrero, no solo se tuvo que ir, sino que además hizo todo lo posible por ayudar a las familias de sus empleados. Yo hace 8 años que vivo en guerra en Ucrania. O sea, yo hace 10 años o 9 años que me instalé en Ucrania. Empecé en Ucrania en el año 98, pero ahí instalé las primeras empresas. Pero decidí un día fijar mi casa, mi vida, fijarla en Ucrania, en Kiev. Y ahí tuve la central de mi vida. Cambié el eje de mi vida. Y cuando antes decía... Yo me he pasado la vida viajando, porque tenemos una organización multilateral, para no decir multinacional, ¿no? O sea, que a veces queda rimbombante y feo, ¿no? Pero es multilateral. Tenemos bodegas en varios países del mundo. Bueno, tenemos bodegas en el Valle de Uco. En Mendoza, sí. Así que tenemos bodegas en el Valle de Uco. La ruta 40 sobre la calle Armani, de la cual estamos muy orgullosos. Y yo tenía que viajar mucho y un día decidí que yo, en cada... Si estaba en España, salía de España y decía vuelvo a España, ¿no? Estaba en Argentina, vuelvo a Argentina, según donde estuviera viviendo. Hasta que un día decidí decir voy a volver a Ucrania. Entonces me instalé en Ucrania y a partir de ese día todos los viajes que hago es cuando vuelvo, vuelvo a Ucrania. Pero respecto del tema que usted me decía recién, yo hace ocho años que vivo la guerra contra las repúblicas separatistas, he tenido empleados que han ido a la guerra, han sido soldados, que los han tomado durante los ocho años, a los que le hemos tenido que pagar el sueldo, mantener el sueldo, ¿sí? A pagarles, mantenerle el puesto y pagarles y también ayudar a las familias. Pero además, todos los meses, desde hace ocho años, pagamos el impuesto a la guerra, que es el 1,5% de los salarios que pagamos mensualmente. El impuesto a la guerra, pero no se llama como un eufemismo el impuesto a la actividad bélica, no. Se llama impuesto a la guerra, que son los fondos que van destinados a sostener al ejército en operaciones, digamos, ¿no? Entonces, para mí, esto fue una escalada más. La verdad es que los ucranianos no creían que Putin fuera capaz de invadir. Yo tenía mis sospechas de que era capaz. Y cuando se armó esto, digamos, cuando ya, cuando Putin engañó al mundo, cuando lo engañó al mundo, diciendo, no voy a invadir, y al otro día invadió, cuando engañó al mundo, a mucha gente le agarró de sorpresa. A nosotros, no. No del todo. Lo que hicimos fue, nosotros tenemos la centralización administrativa, la pusimos en Ucrania. Manejamos todo el mundo desde Ucrania, porque son unos genios tecnológicos los ucranianos. Tienen una tecnología informática y de comunicación monumental. Yo no sé si ustedes saben, pero son los grandes inventores de todos los juegos, los ciberjuegos. Los ciberjuegos salen, la gran fábrica de ciberjuegos, que se los atribuyen, se hacen para Holanda, los hacen los ucranianos. Es una gran fuente de exportaciones e importaciones de dólares. Entonces, lo que hicimos fue sacar las máquinas de Ucrania, traerlas a Varsovia, enchufarlas, resetearlas encriptaciones, porque esto es todo con dedos, con el iris de los ojos, para poder generar los pagos, que son en general importantes en organizaciones como la mía. Y de ahí, esto fue así. Para hacerlo, sacamos los expatriados. Los expatriados son aquellos que usted contrata en un país para que sirvan en otro, ¿no? En este caso, un italiano, un austríaco, una alemana, que tienen contrato de expatriado, pero el contrato no dice que tienen que ir a trabajar a la guerra, ¿no? Entonces, los primeros que teníamos que sacar a los que yo tenía como una mochila fueron a ellos. Y lo que le voy a contar ahora es lo que para mí me parece más importante de todo esto. Nosotros le ofrecimos, mandamos a todos los empleados a la casa, a todos, pero le ofrecimos salir a todos los empleados, menos los hombres que no pueden salir porque están vinculados al Ejército. O sea, pueden ser llamados en cualquier momento. Y, por supuesto, los hombres dijeron que no, pero nos confiaron sus familias, alguna de sus familias, para traerlas a salvo. Y de las mujeres, perdón. A Polonia. A Polonia, por supuesto. Había que sacarlas por la frontera. ¿Por qué no se sabía? No era una cuestión de, a ver, de huir porque venían los marcianos. Era el terror a la guerra y que Rusia ganara rápidamente lo que ellos decían que iban a ganar. Entonces, por eso se aglomeró tanta gente y hubo tanto problema. Nosotros lo hicimos con bastante logística, rápido, sacamos gente. ¿A cuántas familias? ¿Cuántos sacamos o cuántos quedaron? Claro, no. ¿A cuántas familias sacaron? Sacamos siete. Y quedaron treinta. Claro. ¿Pero saben por qué quedaron treinta? Siete que son como veinte, ¿no? Porque son madres e hijos. Claro. ¿Pero saben por qué quedaron treinta? ¿Por qué? Porque no se quieren ir. No quieren dejar el país. Quieren luchar por Ucrania. Yo tengo guardado, para vergüenza mía, un email que yo le mandé email a todos los empleados, diciéndoles que teníamos que hacer el cronograma de salida. Y una de las empleadas me contestó que nunca, el sistema es muy rígido, el sistema de subordinación que todavía han recibido de la época comunista, ¿no? El presidente de la compañía es una especie de non plus ultra, digamos, esas cosas que están ahí arriba. Y yo soy totalmente lo contrario. O sea, el único orgullo que me atribuyo fue que yo conozco a mi empleado por el nombre, ¿cierto? Entonces, confío en ellos, son los que me llevan adelante, son los que llevan adelante la organización. Entonces, esta empleada me contestó, le agradezco mucho, pero yo no voy a dejar mi país, porque voy a pelear por mi patria, por mi tierra, por mi casa y por mi familia. Y yo lo tengo a eso y me da vergüenza. Me da vergüenza haberle planteado eso a esta empleada. Acabo de recibir ahora a alguien que reaccionó tarde, que nos está planteando que saquemos a la familia ahora. Bueno, y al ser una sola familia, va a requerir un operativo mucho más complejo, porque aparte viene la madre, la hermana, los hijos, son siete u ocho, que tenemos que hacerlo llegar hasta la frontera y en la frontera recoger a todos. Ricardo, ¿cómo es abandonar un país en guerra? ¿Debe ser complejo? Yo no abandoné un país en guerra. Mis empleados todavía están en su casa, trabajando los que pueden, con homeworking, con trabajo desde la casa. En primer lugar, segundo, siguen cobrando los sueldos y yo les he adelantado los sueldos hasta abril para que estén tranquilos de que hasta abril estamos esperando para volver. Yo no abandoné Ucrania, pero de ninguna manera. Bueno, le cambio la palabra. ¿Cómo fue irse de Ucrania? ¿Cómo fue dejar físicamente el país? ¿Si fue sencillo subirse un avión y pasar a Polonia? ¿Fue vía tierra? No, 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 todo tierra, todo tierra. Los cielos estaban cerrados. La organización se hizo así. No se utilizaron buses porque los buses demoran en ser chequeados. Al ser tanta gente adentro, demoran en ser chequeados. Entonces, se organizó todo lo que viniera en automóviles primero, automóviles primero, porque ahí se prende la luz adentro, entonces se hace más rápido el check-in, ¿no? En los check-points que están en todo el camino. Y la demora es por los check-points, porque en cada pueblo hay comandos, hay comités de autodefensa que identifican a todos los que pasan y se hacen colas interminables. Si no, la frontera va rapidísimo. Segundo, primero fue eso, para hacerlo venir solamente en auto. Segundo, en buses no, primero porque el bus, como les decía yo, es un blanco fácil, pero además cuesta verificarlo rápidamente. En tercer lugar, el bus no puede cruzar la frontera a Polonia. El bus los tiene que dejar del otro lado. Entonces, imagínense, tienen que dejar el país y encima cruzar la frontera a pie. ¿Me entiende? Y eso no lo puede hacer nadie, no lo pueden solucionar, porque no hay nada que haya un trencito que no estaba previsto esto de que los trasladara de un lado a otro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue llevar un grupo de choferes de refresco, porque ellos venían con veintipico de horas manejando, porque nadie se ha bajado de los autos, nada más que para los servicios donde tuvieran la posibilidad de hacerlo, y sacarlos de los automóviles, ponerle los choferes frescos y según el estado que estuvieran, hacerlos dormir a 200 kilómetros de Varsovia o directamente hacerlos para Varsovia. En la mayoría de los casos llegamos todos a Varsovia. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros y por enriquecer la información que nos llega. La verdad es que es muy valioso todo lo que nos ha contado. No crean, por favor, hay noticias falsas. Hoy estaba circulando una noticia que decía que había salido de la embajada de Ucrania en Argentina y que ponía a Kiev en manos de Dios y pedía que todos rezaran porque iban a entrar el escuadrón checheno y las tropas rusas iban a invadir. Hoy era el golpe para invadir Kiev. No es así. Yo hablé con la embajada de acá, con la embajada argentina, y me dijeron que de ninguna manera ellos, ¿cómo van a sacar una cosa así? Era hasta ridículo, ¿cierto? Sí. Pero lo importante es que Kiev todavía está íntegra, íntegra. Kiev no ha sido tocada adentro. Han bombardeado afuera, pero a Kiev no la han tocado. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Abrazo a la distancia. Un gusto enorme. Un gusto. Y gracias por dejarme hablar y ser tan respetuosos y no dejarles preguntar. Gracias. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta pronto. No, la verdad.